Oye como suena mi tumba Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Desde los años cuarenta Sigue vacilando y tocando cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Profesor de alta escuela Universidades pa'l que quiera aprender Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Hace rato que no escuchaba Un tumba como el de cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Yo ni volando Oye como suena mi tumba Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachón Yo ni volando El que toca el gran cachón Música 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 Música